Hola amigos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy analizaremos el EMB-314 Super Tucano, un avión de combate turbohélice diseñado para el ataque a tierra contra insurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos. La Fuerza Aérea Colombiana posee 25 de estos aviones de combate táctico. Fueron adquiridos para fortalecer las operaciones aéreas en pro de la defensa y seguridad de la nación. Esta aeronave puede ser usada en misiones operacionales de apoyo a la seguridad interna y acciones antiterroristas. Aterriza en pistas de hasta 500 metros, puede alcanzar una altura de 35.000 pies y volar a una velocidad entre 500 y 550 kilómetros por hora. Entre su armamento, se encuentran dos ametralladoras calibre .50 en las alas y cinco puntos duros bajo las alas para 3.300 libras en bombas y cohetes. Entre su historia operacional, tenemos que el 1 de marzo de 2008, una escuadrilla de aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana participó en la operación Fénix, en territorio ecuatoriano, donde fue abatido Raúl Reyes. Al parecer, en esta misión, los supertucanos usaron bombas Griffin III de guía láser y cohetes de 4x70 milímetros. El 22 de septiembre del 2010, nuevamente un escuadrilla de aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana participó en la operación Sodoma, donde fue abatido el líder de las FARC, el Mono Jojoy. Bueno amigos, aquí podemos observar el gran trabajo de este escuadrón de aviones supertucanos de la Fuerza Aérea de Colombia. Excelentes aviones para defender los cielos de la República.